Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Este va sobre la ciudad de 15 minutos. No sé si ustedes habrán oído de este concepto, pero es sencillo. Según su creador, el urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, la idea de la ciudad de 15 minutos es que las personas estén a no más de 15 minutos a pie o en bicicleta de todos los servicios que necesitan para vivir, aprender y prosperar. Esta propuesta sitúa a las personas y el medio ambiente en el centro de la planificación urbana. Implica construir nuevos centros urbanos y reestructurar los existentes para garantizar que los servicios que las personas necesitan para el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la cultura y el ocio estén todos cerca, a un paseo a pie o en bicicleta desde casa. La idea agradará más a unos y menos a otros. Nosotros la traemos porque se va popularizando y comienza a aplicarse en algunas grandes ciudades. Sin ir más lejos, fue una característica de la exitosa campaña de reelección de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en 2020. Vamos a explorarla un poco más a fondo. Desde la pandemia de COVID estamos reinventando la vida local. Tras los encierros de la pandemia, cuando se nos comenzó a permitir salir con restricciones, muchos residentes de las ciudades redescubrieron sus barrios y aprendieron a apreciar más esos pequeños espacios de esparcimiento cercanos al hogar. En junio de 2020, en lo más duro de la pandemia, nosotros publicamos un vídeo titulado El futuro de las ciudades. En él nos preguntábamos cómo la pandemia cambiaría nuestras ciudades, dando bastante por hecho que lo haría o que debería hacerlo, pues como les mostrábamos en el vídeo, a través de la historia las epidemias han transformado el urbanismo de las ciudades. Entre los varios ejemplos que les mostrábamos, el Parque Central de Nueva York surgió de la necesidad de crear espacios abiertos dentro de las ciudades para mejorar la salud humana y ambiental. Incluso creó un gran embalse para abastecer de agua limpia y fresca a sus habitantes. En el vídeo también les informábamos sobre encuestas que indicaban que hasta el 40% de residentes en ciudades estaban pensando ir a vivir en una ciudad más pequeña, en un barrio periférico o en un pueblo. Vean ese vídeo luego si les interesa el tema del urbanismo y la calidad de vida en las ciudades porque habla sobre muchos conceptos que no vamos a mencionar aquí y complementan este vídeo. En el vídeo de hoy mejor no estropear la simpleza de la idea. Imaginen, 15 minutos, sales de casa y ya tengas que ir al colegio a comprar, al médico, a la oficina, a hacer deporte, a ver una película, puedes llegar ahí en 15 minutos caminando o en bicicleta. Las Naciones Unidas han elogiado la idea en este tiempo de COVID como una medida que ayudaría a controlar mejor la propagación de una epidemia. Pero también apoyaron la idea como algo que ayudaría a reducir la dañina dependencia de los automóviles y a promover la salud mental y el bienestar. Acabo de cometer un error. Mencionar a las Naciones Unidas. Las razones por las que este organismo elogia el concepto son razones que muchos organismos y gente normal apoya y entiende, yo mismo. Así que mencionar a las Naciones Unidas sobra. No ayuda a hacer entender la idea porque en los tiempos que corren mencionar que un organismo o institución acreditado avala una idea o un proyecto, algo que hasta hace poco servía para dar credibilidad a la información, se ha vuelto lo contrario. Hay tanta suspicacia y manipulación que ya nadie cree a las instituciones ni confía en ellas. Me van a entender mejor sobre esto al final. De momento, quédense con su sentido común. Los elementos centrales de esta idea son la proximidad de las necesidades, tener cerca aquellos lugares donde necesitas ir, la participación local y toma de decisiones, involucrarse más con la gobernanza de las comunidades de vecinos y la concejalía y asociaciones del barrio, la solidaridad y conexión comunitaria. Conoces más a la gente que te rodea, la ves más, saludas más, te preocupas más por ellos y ellos por ti. Y una vida urbana y sostenible. Tu barrio comienza a ser como la ampliación de tu casa. Cuidas más las plantas y el mobiliario a tu alrededor, ensucias menos, reciclas más, etc. Esta reinvención de la vida local se está globalizando rápidamente y no es nueva, no surgió con la ciudad de los 15 minutos. Aquí en Australia, donde resido, en la ciudad de Melbourne, existe el llamado Festival de las Ideas, organizado por la universidad de esa ciudad. En 2013, una de las ideas ganadoras fue la ciudad de 20 minutos, que viene a ser similar a lo que estamos explicando. La idea ya fue incorporada por el Ayuntamiento de Melbourne en su Plan de Desarrollo Urbanístico de 2017-2050. El plan dice El vecindario de 20 minutos se trata de vivir localmente, brindando a las personas la capacidad de satisfacer la mayoría de sus necesidades diarias a 20 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público local desde su hogar. Esta idea de planificación ganó el reconocimiento de Melbourne en los círculos de planificación internacionales. Por ejemplo, las autoridades de Singapur reconocieron el liderazgo de Melbourne en su reciente Plan Maestro de Transporte Terrestre 2040 de Singapur, que se basa en dar forma a la ciudad y sus sistemas de transporte para lograr suburbios de 20 minutos dentro de una ciudad de 45 minutos. Los defensores de este tipo de iniciativas son muchos y están creciendo. Informes como este de 2021 en el Reino Unido señalan que dos terceras partes de la población apoyan un intervencionismo en esta dirección. El movimiento toma impulso especialmente tras COVID. Las lecciones aprendidas de los bloqueos de COVID han agudizado la comprensión global de las crisis de salud mental y el daño causado al bienestar de las personas por la soledad, el aislamiento social y la desconexión. Estas condiciones también dañan el bienestar de las comunidades al fomentar el estigma y promover la exclusión. Necesitamos avanzar rápidamente hacia formas de vida que promuevan la conexión, la inclusión y comunidades y entornos saludables. Podemos lograr estos objetivos a través de la participación, la toma de decisiones locales y ecologías sostenibles. Imagine ciudades con servicios de salud mental donde el enfoque sea la inclusión, la participación, la conexión y el acceso equitativo. Donde los trabajadores de la salud y los servicios esenciales sean locales y estén disponibles, con obstáculos mínimos. Imagine un servicio de salud mental que se transmite a través de la comunidad de manera significativa e impactante, donde cada metro cuadrado se considera por su potencial para mejorar la salud y el bienestar. Eso es lo que busca la ciudad de 15 minutos. Dar prioridad al bienestar del individuo sobre el automóvil. Más árboles, menos coches. Una calle con árboles tiene unos grados menos de temperatura que una calle sin ellos. Vamos a necesitar esos corredores verdes de aire fresco para vivir en las ciudades con la que se nos viene encima. Barrios para caminarlos y hacer ejercicio, para vivirlos, disfrutarlos y sentirlos nuestros. No pensados para que el coche pueda sacarnos lo antes posible de ellos. Hace más de 12 años yo ya compartía mis reflexiones con ustedes sobre este tema. Entonces me preguntaba, ¿qué pasaría si construyésemos ciudades para vivir, no para morir en ellas? La idea de la ciudad de 15 minutos está ahí y, como dije, podrá gustar a unos más y a otros menos. Todo es discutible. Tristemente, todo es también manipulable y, precisamente por encontrarse esta idea en el centro de los debates sobre la vida de COVID, el cambio climático y las sociedades centradas en el automóvil, la ciudad de 15 minutos se ha convertido en un punto local de atención para aquellos que imaginan que hay motivos más siniestros en juego. Los conspiradores han expresado temores mal dirigidos de la pérdida forzada de automóviles, la creación de zonas urbanas cerradas que las personas no pueden abandonar y la vigilancia y el control del gobierno. Estas nociones incluso se plantearon recientemente en el Parlamento del Reino Unido. El diputado conservador Nick Fletcher llamó a la ciudad de 15 minutos un concepto socialista internacional que nos costará nuestra libertad personal. Y muchos tragan eso. Cualquier político que quiera llamar la atención hacia sí mismo no tiene más que sacudir el árbol de los miedos conspiranoicos y ahí aparece la Legión de los Iluminados. La ciudad de los 15 minutos se enfoca en la libertad personal y comunitaria al devolverles a las personas un tiempo significativo que actualmente se pierde en los desplazamientos y otros viajes. Moreno argumenta que en su afán por crecer, las ciudades tienden a relegar a las personas el medioambiente y su salud a la periferia y que a través de su expansión las ciudades nos restan libertad al tomar nuestro tiempo y desconectarnos de los servicios y entre nosotros. Los conspiranoicos interpretan esto al revés. La ciudad de los 15 minutos nos quita libertad. Es un intento socialista o incluso estalinista de controlar a la población evitando activamente que los ciudadanos se desvíen más de 15 minutos de sus hogares. La realidad es que la ciudad de los 15 minutos no busca excluir a las personas ni impedir que se vayan. La idea es brindar vecindarios de alta calidad para no tener que viajar más lejos para obtener un servicio. Esto no significa que uno quede atrapado donde vive. Darte más opciones para moverte aparte del coche no es lo mismo que prohibirte su uso. Nadie está prohibiendo el uso del automóvil. La ciudad de 15 minutos no tiene nada que ver con la creación de guetos donde las personas serán encerradas. Después de décadas de cultura dominada por los automóviles, se está produciendo un cambio de marcha en el que las experiencias de peatones y ciclistas son cada vez más importantes en la planificación de la ciudad. Todavía queda un largo camino por recorrer para hacer de nuestras calles y barrios lugares para todos. Los movimientos alimentados por teorías de conspiración corren el riesgo de ralentizar estas transiciones y propagar temores injustificados. Cuando yo llegué a Madrid a vivir y la pisaba por primera vez a finales de los 70, la M30, la autopista que circunvalaba la capital, aún estaba recién estrenada. Una carretera que rodeaba toda la ciudad facilitando ir de norte a sur o de este a oeste con relativa rapidez. Aquello era como un sueño hecho realidad. Un portento urbanístico. No importó que pronto abundasen los atascos y que no respirásemos más que humus. La M30 hoy sigue siendo la vía más transitada de España con más de 300.000 vehículos diarios. La última vez que estuve en Madrid a finales del año pasado ya había M30, M31, M40, M45 y M50 y las que vengan. Esta vez el sueño para mí es que los familiares que querían visitarnos a mi compañera y a mí viniesen a buscarnos o dejarnos en coche hasta el alojamiento donde nos hospedábamos. Solo tardó 20 minutos o 30 o 40 nos decían. Y yo agradecía su generosidad, pero recuerdo pensar, a esto hemos llegado, las distancias ya no son distancias, son el tiempo de desplazamiento en coche. Llevamos tanto tiempo diseñando ciudades pensando en el automóvil antes que en las personas que eso ya es normal. Sí, si viajan automóvil, la ciudad de 15 minutos puede hacer que el viaje para salir del vecindario sea un poco más largo a medida que el ámbito urbano y las carreteras pasan del dominio del automóvil a una distribución más equitativa del espacio para viajes activos. Pero esto también podría significar que otras formas de moverse por la ciudad, a pie, en silla de ruedas, en bicicleta, en autobús o en tren, podrían tener sentido para la mayoría de los viajes. Utilizando el automóvil solo cuando sea necesario. Nuestro pensamiento está viciado. Alentarnos a usar menos los automóviles se considera una limitación de nuestra libertad, en lugar de una oportunidad de vivir en barrios más vibrantes y menos contaminados. Las ciudades durante mucho tiempo han sido diseñadas para salir de casa, coger el auto y que éste nos pueda llevar lo más lejos posible, lo más rápido posible. Y a eso lo llamamos libertad. ¿Es eso conectar o desconectar? Porque si usted quiere escapar a su casa de campo en cuanto salga del trabajo el viernes o visitar a un amigo que está lejos, puede que el coche sea mejor opción que otra. Pero si lo que quiere es que los hijos vayan a la escuela por sí mismos, o usted a la oficina, al gimnasio o a comprar la comida del perro sin tener que sacar el coche del garaje, que es mejor. Usted sabrá. Pero por favor, no se deje arrastrar por la sin razón conspiracionista. Use su sentido común y verá que se puede tener lo mejor de ambas opciones. Yo les dejo con el final de aquel vídeo de hace más de 12 años que tenemos sobre esta temática. Hasta la próxima, la paz. Las ciudades se construyen para nosotros, para pasearnos por ellas, para vivir en ellas, para que contribuyan a nuestra felicidad. La ciudad no ha de convertirse necesariamente en un caos que nos engulle y nos hace desaparecer, algo que parece imposible de manejar, algo que nunca registrará nuestra contribución a su funcionamiento ni el día que faltemos. Vamos a construir ciudades para nosotros, para vivir, para las futuras generaciones. Se puede, debemos, hacer un poco de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!